Hola, mi nombre es Gonzalo Becerra, soy kinesiólogo y a través del canal Coyec Activo, la cápsula que traje a continuación está orientada a los más pequeños de la casa, a los niños y las niñas, principalmente para reforzar y mejorar en este caso lo que es el control postural y las dinámicas de movimiento. Los ejercicios están orientados para niños mayores de 3 años y las edades posteriores también se pueden seguir reforzando. Los ejercicios que traje a continuación principalmente van a desarrollar un mejor control de movimiento, van a permitir también un mayor equilibrio, un mejor balance, una mayor coordinación de sus segmentos en el espacio y con ello van a poder reforzar en este caso de mejor manera su control y ubicación temporoespacial. El único material que necesitan es una cinta de papel de un metro y medio aproximadamente y es que vaya a pegar en el suelo. Los dejo entonces invitados para que puedan ver los distintos desafíos que les traje preparados y puedan pasar un tiempo divertido junto a sus hijos e hijas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!